Hola amigos, soy el lindo gatito, aquí estoy con mi mascota Dot y hoy viene a visitarme una persona muy especial, una amiga del alma como es Dora la Exploradora. Juntos cantaremos su canción. Ya sabéis que Dora la Exploradora es un amante de la naturaleza y un amante de los animales. Le encantan los animales. Dora, 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 Dora. Vamos gatitos, Dora, 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 es mi amiga, mejor amiga, Dora, 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 mi mejor amiga, báilalo con Dora, báilalo con Dora, báilalo con Dora, exploradora, báilalo con Dora, báilalo con Dora, báilalo con Dora, exploradora, dora, 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 exploradora, Dora, dora, dora ¡Vamos, gatitos! Dora, dora, dora ¡Vamos, dora, dora, dora! ¡Vamos, dora, 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 la exploradora! ¡Venga, vamos! Dora, dora, dora ¡Todos juntos, amigos! ¡Vamos, gatitos! Dora, dora, dora Dora, dora, dora Dora, 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 la exploradora Dora, dora, dora Dora, dora, dora Dora, dora, es la mejor amiga Dora, 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 es la amiga Dora es mi amiga, Dora es mi amiga, mi mejor amiga Dora, 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 mi mejor amiga Báilalo con Dora, Báilalo con Dora, Báilalo con Dora, Exploradora Báilalo con Dora, Báilalo con Dora, Exploradora Espero que os haya gustado mucho la canción La he hecho con mucho cariño para todos vosotros Espero que os lo hayáis pasado genial con Dora, Exploradora A mi me ha encantado que me visite mi amiga del alma Y si nos ha gustado no olvidéis dejar un like, suscribiros al canal Y yo ya me voy a la camita que estoy muy cansado Y ahora si amigos, los niños y los gatitos, nos vamos a la cama Es el momento de dormir, así que todos a dormir amigos No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!